¿Qué es la ropa tradicional de la chola paseña? ¿Qué es la ropa tradicional de la chola paseña? Están los aretes, el topo y el ramillete que se lleva en la parte del sombrero. Jaieunetako jantzi tradicionalekin eman ziguten ongi etorria txolita eskalatzaiek. Jantzia jantzi, mendia guztien eskudagoela aldarrik atuz. Bueno, con nuestra vestimenta podemos escalar las montañas y hacer tantas kumbres. Entonces, eso hemos querido demostrar y jamás nos queremos sacar nuestra vestimenta. Y ahora se ha abierto muchos espacios. Hay cholitas que manejan, cholitas modelos, cholitas que ya están como autoridades. Y nosotras, en nuestro caso, ya escalando. Y cuando vamos a la montaña no vamos así con nuestro traje de gala como el que estamos ahorita. Sino que sí llevamos toda la ropa técnica, pero también llevamos nuestra pollera. Bilbora etorriziren estreñakos, bebeka mendifilmen Cholitas, beraia iburuzko pelikula orkestera. Arritu egin zituen piztutako ikus minak. Nunca me he imaginado que iba llegar tan lejos, que estoy donde estoy ahora. Yo jamás he pensado que me iban a valorar o salir a los canales, a los entrevistas, que yo era tan timida, miedosa. Busitatu zuten gugan jean, agintariek ongi etorriagintzieten diputazioan, eta donostiare joan ziren bisitan. Lehen aldiz itxasua ikusi zuten. Pizar las arenas, estar en el agua. Yo ese dato mismo me saqué mis zapatos y bueno, me entré al mar. Y no, no, me decían todos, está frío, está frío. No, para mí no está frío, está bien. Y bueno, me entré y todos ahí mis compañeras más, como si tuviéramos un juguete nuevo. No siempre la montaña es llegar, conquistar. Lo bueno es ir a disfrutarlo. Lo bueno es disfrutarlo hasta donde puedas. Bueno, pzio he llegado hasta yo donde he podido, pero he disfrutado. Dora magein horen itzak dira. Berrogeta amala urterekin, txoliten artean eskarmentu handien aduen eskalatzailea. Humez urtza izakiz, sukaldari gixiatera du bizimodua. Urteetan, Bolibiako emakumeek jasandako diskriminazioa bizi izan du. Muchas personas decían, bueno, vas a poder. Así me miraban, así me decían. Pero hay veces me hacían sentir mal. Hay veces yo decía, ya no importa. Ya más nos hemos apoyado entre nosotras y haremos más montañas. Lo hemos logrado esto. Haremos, seguiremos. En esa forma hemos empezado a seguir más montañas, conquistar. Ya nos ha gustado. Y nos ha gustado. Me ha gustado. Y nos 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 ha gustado como aymaras, como mujeres aymaras. Y nos ha ayudado a empoderarnos más. Hay muchas leyes en contra de la discriminación. Y eso va a seguir. Nadie, yo creo que a estas alturas ya nos va a discriminar. Entonces, yo lo tomo por el lado. Bueno, todo lo que hasta ahora hemos llegado, nadie nos lo va a quitar. Más al contrario, siempre vamos a ir orgullosas, agarrada nuestra huipala. Como hemos llegado a la cumbre de la concagua, yo he llegado, he llevado a la huipala. Lo hemos dejado allá como un bonito recuerdo. Para mí son seres, las montañas para mí son seres que tienen vida. Yo, cada paso que doy en la montaña para mí es como sentir una conexión. Me siento tranquila. Yo digo, ay, estoy como si estuviera con mi papá. Cuando voy a la montaña nunca estoy sola. Yo siento que siempre estoy acompañada, rodeada, como abrazada, querida por la montaña. Mendian daude eroso eta mendian dira zorion txu txolitak. Akonkaguako gaiurra ibil bide luze baten asiera baino ez da izan. Kiliman jarudute begiz jota. Eta aurrera guagian. Que puede ser Everest, tengo otro sueño. Y hay que intentarlo, ¿no? Suñar no cuesta nada. Y tal vez yo logre el Everest, ¿no? Quien sabe. Txoliten bizipozaren testigu izan gara eta nolako eskerrona esartu duten Bilbo negindako arrera. Me gustaría mucho volver a Bilba. Me está gustando mucho aquí. País huazko, ¿no? Son muy buenas personas, nos han recibido muy bien. Hemos conozido bonitos lugares. Nos han llevado, nos han tratado muy bien. Y estoy muy feliz de estar en Bilbao. Es que de casco. Gracias por ver el video.